hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador nos encontramos esta vez mis amigos en uno de los municipios más pequeños que posee el departamento de san vicente hoy es el turno de visitar san cayetano iztepeque un pequeño municipio que se ubica a 64 kilómetros de san salvador un viaje así como de entre una hora y media y una hora y 45 minutos este es uno de los municipios más pequeños del departamento de san vicente pues posee una extensión de 17.1 kilómetros cuadrados de superficie este municipio se encuentra ubicado en la zona noroeste del departamento a unos 10 kilómetros de la cabecera que es san vicente comprende sus límites al norte con san lorenzo al oeste con tepetitán al sur con san vicente y al este con apastepec el topónimo iztepec significa cerro de obsidiana o cerro negro administrativamente el municipio se compone de dos cantones y siete caseríos siendo sus cantones candelaria y cerro grande las fiestas patronales aquí en san cayetano se celebran en el mes de agosto en honor precisamente a san cayetano de manera muy especial quiero invitarte a que si eres de acá de san cayetano puedas comentar con el hashtag yo soy de san cayetano iztepeque y relates porque te sientes orgulloso de pertenecer a este muy bonito municipio según el censo del 2007 san cayetano cuenta con una población de 5.103 habitantes algo de historia nos dice que en 1550 poseía ya 375 habitantes este es un municipio que un par de veces en los comentarios vi que lo querían conocer y pues el día de hoy es el turno de conocer san cayetano iztepeque si eres nuevo viendo mis vídeos te invito a que puedas suscribirte al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo cada semana quiero comentarles que ya pueden encontrar en facebook la página oficial del canal que también lleva por nombre el salvador en grande así para que la busquen y puedan dejar su like pronto se vienen más vídeos desde otras zonas del país así que pues les invito a estar pendientes de lo que se viene más adelante y es así mis amigos como llegamos al final de este recorrido por el municipio de san cayetano iztepeque espero les haya gustado y les haya agradado este nuevo recorrido mis amigos nos vemos hasta el próximo vídeo y